El senador Larios, Héctor Larios Córdoba. Con el permiso de la presidencia. Vengo a hablar en contra del dictamen que se propone. El INEGI es una institución de larguísima trayectoria en la historia del país. Formalmente existe desde hace casi 35 años, en enero de 1983, creo, pero las oficinas de estadísticas en el país existen prácticamente desde la época de la colonia. Y el INEGI jurídicamente ha pasado por varias transformaciones hasta lograr su autonomía y convertirse en el único instrumento de llevar estadísticas que permitan evaluar las políticas públicas en este país. Ese fue parte del tema de la autonomía del INEGI. Como institución, es una institución hoy día con absoluta credibilidad a nivel internacional. La verdad que ustedes se sorprenderían, quienes no tengan información al respecto de la credibilidad que tiene el INEGI en el mundo en materia de estadísticas, en materia de información. No todos los institutos de estadísticas en los países tienen esa credibilidad. Y esta credibilidad no siempre la tuvo. Desde luego que en México todavía padecemos las secuelas de cuando no tuvo credibilidad e incluso las estadísticas poblacionales perdían esa credibilidad. Hoy todavía todos ustedes van de repente a algún municipio y les dicen a mí el censo no me está contando bien, somos más. Y esa no es más que una secuela de una época lamentable que tuvo el INEGI en donde no se cuidó precisamente la confiabilidad de sus resultados. Por eso la importancia del tema que nos ocupa el día de hoy. El INEGI es una institución que fortalece al Estado mexicano, que tiene autonomía constitucional y que le da al Presidente de la República la responsabilidad de proponer sujeto a la ratificación del Senado a los integrantes de su Junta Directiva. Para ello tiene que proponer personas que cumplan lineamientos y requisitos que se establecen en la ley, particularmente en el artículo 69 de la ley. Y el Presidente ha optado por enviar a una candidata que no cumple con estos requisitos. No es un tema de ver qué tanto se puede estirar una interpretación. No es un tema de si la ley define que es alto nivel o no es alto nivel. Era clarísimo que la posición de integrante de la Junta Directiva, de Vicepresidente, requería personas con alta experiencia en puestos de alto nivel y responsabilidad. Decir que se ocupó un cargo de alto nivel cuando siendo estudiante accedió a la gerencia en GEA de Estudios Económicos y donde, como lo ha dicho ya anteriormente aquí en esta tribuna el Senador Ríos Piter, la propia institución a través de su representante legal dice, aquí la nomenclatura no corresponde a otras empresas. Esta es una empresa chica y solamente tenemos dos niveles. El nivel de socios y el nivel de gerentes. Y la persona, en comento, fue empleada de esa institución como gerente. Es decir, está sujeta a las órdenes. No puede interpretarse ni estirando la liga lo más que se pueda a ser de alto nivel. Yo no quiero ni pretendo en ningún momento juzgar a la persona Paloma Merodio. Me entrevisté con ella desde el principio. He visto su actuar en las comparecencias y me causa una impresión de lo mejor. Creo que es una mujer con toda la capacidad e inteligencia. Pero este no es un tema que esté al análisis. Lo que estaba el análisis, lo que estuvo todo el momento, todo el tiempo el análisis es si cumple los requisitos. Si nosotros queremos apostar por las instituciones, me parece que tenemos que fijarnos en el cumplimiento de estos requisitos y luego valorar si la persona es la adecuada. Este Senado, que tiene la facultad de ser contrapeso del Ejecutivo, que tiene justificación de su razón de ser de contrapeso, no ha rechazado ningún nombramiento sujeto a ratificación propuesto por el Ejecutivo. Que yo tenga memoria, desde el 94 a la fecha, no ha habido un solo Senado que haya tenido este récord. Le ha ratificado al presidente todos los nombramientos. Y aquí no se trata... Y algunos de estos nombramientos han sido verdaderamente fatídicos. El propio presidente ha tenido que retirarlos. Aquí no se trata de eso. Es una persona perfectamente calificada en cuanto a sus capacidades, pero no cumple los requisitos. Si queremos fortalecer a las instituciones, si queremos evitar que se sienten precedentes, por ejemplo, que para el Banco de México se envíe un candidato a gobernador a modo de la actual administración y que pervierta el fin, el propósito, la razón de existir del Banco de México, me parece que tenemos, si no queremos que suceda eso, que es ser firmes en esta resolución. Finalmente, a todos, particularmente mis amigos del PRI, que se llevan insistiendo en que nos cuidemos del populismo, la mejor y única forma de cuidarnos del populismo es ser, asumir nuestra responsabilidad de ser contrapeso de Ejecutivo. No tenemos que ser... Si quieren, modificamos entonces las leyes para que no tengamos esta facultad tan molesta de ratificar, porque no somos contrapesos, sino que somos más bien una comparsa en nuestra actuación. Yo les pido que reflexionen en beneficio de esta institución para que el presidente envíe una propuesta, ojalá y mujer, pero que sea alguien que cumpla con los requisitos y además tenga la capacidad para desempeñar esta función. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador Héctor Larios Córdoba.